Mira, de entrada, Marina va a asistir a los debates que establece la ley. ¿Es seguro? Por supuesto, desde que se armó la agenda de la campaña, que la agenda con antelación se tiene que reportar ante la autoridad electoral, se definió que iban a estar los dos debates, el de día, este que viene el próximo día 12 de mayo, y el que fue el 12 de abril, el 12 de abril ya estuvo, y en el 12 de mayo va a estar. Y en función de eso, se hace el armado de la agenda, como tú sabes, son 60 días, es muy poco tiempo. Por ejemplo, ese día que se planteó el foro de Coparmex, Marina ya tenía organizada una gira al norte del estado, cinco municipios, estuvo en Indé, San Bernardo, San Bernardo, Hidalgo, Ocampo y El Oro. Entonces, ya había una agenda preestablecida. En precampaña, ella hizo el compromiso con los candidatos que iba a estar en todos los arranques de campaña. Iba a estar con ellos, iba a estar con la gente que respalde el movimiento. ¿Y se ha cumplido hasta el momento? ¿Quién está cumpliendo? Fíjate, en este momento de la campaña, casi a la mitad de la campaña, ya solo faltan seis municipios por visitar. Entonces, ha estado en todos los municipios. Ahora, pues obviamente, tenemos agenda. Entendemos que hay otros candidatos, pues que no tienen agenda, porque ni siquiera tienen registrados candidatos en todos los municipios. Entonces, sin embargo, bueno, no juzgamos. El asunto es que nosotros es una cuestión de agenda, lo que nos obliga a estar cumpliendo con la gente de los municipios. Pero ahora, lo más importante, Marina va a ser una aliada de los empresarios. Se ha estado reuniendo con las diferentes cámaras, se reunió con la CEMIC, se reunió con el CCE, se reunió con Canirac.